Como nada, como nada, la ballena jorobada, como nada, como nada, la ballena jorobada, tan pesada y tan gigante, tan bella y tan elegante, mueve su suelo y sus dos aletas y así recorre todo el planeta, nada que nada de sur a norte y sin pasaporte la jorobada, como nada. ¡Suscríbete al canal! En verano se oye su canto y se ve jugando con su manada, y entre su canto juegos y amores están naciendo los ballenatos. Soy el ballenatico, el ballenatico, el ballenatico, el hijo de la ballena, de la ballena, de la ballena. Mi mamá vino a Juanchaco, me trajo en la barriguita, y en este martiriecito, yo nací esta mañanita. Soy el ballenatico, el ballenatico, el ballenatico, el hijo de la ballena, de la ballena, de la ballena. Y con las olas del mar, con la cola y las aletas, ahora con mi mamita, vamos juntos a jugar. Juega que juega sobre las olas, buca su cuerpo, saca la cola, saca la aleta, saca su lomo, y la cabeza vuelve a sacar. Un coletazo da sobre el agua, y de buena por todo el mar. Juega que juega sobre las olas, juega que juega, juega en el mar. Como nada, como nada, la ballena jorobada. Como nada, como nada, la ballena jorobada.